Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video Que onda amigos, pues el video del dia de hoy va a tratar de una broma a mi mamá Esta broma va a tratar de que me voy a tomar un limpia pisos o pues si un limpia pisos no Esta broma la voy a hacer en mi casa, para eso voy a hacer lo siguiente que se los voy a mostrar Bueno amigos, lo que vamos a utilizar para la broma de horita va a ser un limpia pisos Pues si se llama limpia pisos no? Limpiador multiusos, más fresco Bueno, vamos a utilizar este limpia pisos Todavía no compro el otro, que es un Gatorade No patrocinan, pero es un Gatorade, es una bebida Este, como se dice, energétisante De la gente, eso, es una bebida de eso Y, pero va a ser del mismo color Y entonces ahorita lo que vamos a hacer, va a ser que vamos a vaciar este liquido En otra botella, y la vamos a lavar muy bien, perfectamente la vamos a lavar Que quede bien, para que el Gatorade se vacie acá con el mismo color Y me la voy a tomar Pero, pues si van a hacer esto hablando con ayuda de mayores Bueno, este Así, así es la broma Así va a ser Y, pues a ver, vamos a ver que hace mi jefa Vamos a ver como reacciona al tomármelo Y, pues síganme en este video Que es decir, no se olviden de suscribirse, darle like Y díganme a que más le vamos a hacer bromas Porque en este canal me hicieron una broma a mi Que me tengo que desquitar algún día Que no, y eso que es lo mejor Que Yo me desquito muy bien Entonces denle like, suscríbanse Para ver esta broma Y después ver la próxima broma Que voy a hacer, va Ya estamos grabando aquí En esta botella Le vamos a meter el vellito ahí En la voy a pasar algo De nada también, bien bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡No! ¡Mira! ¡Huele bien rico! ¡Huelelo! ¡Huelelo! ¡Huele rico! ¡Huelelo! ¡Huelelo! ¿Quieres? ¡Huele rico ese! ¡No vayas a tomar, Jufé! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Dame un traquito! ¡No, papi! ¿Cuánto quieres? ¡Cierro baros y me lo tomo! ¡Los traelo, Guadalupe! ¡Y ya me di el baro! ¡No, tomale! ¡Y ven, mamá! ¡Tómale, a ver! ¡No, Lupén! ¡No tome! ¡No tome! ¡Huele rico! ¡Ya ves, cuánto iba a decir! ¡Uno, papi! ¡Paniqui! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Uno, papi! ¡Estás loco! ¡No, papi! ¡No! ¡No, papi! ¡No te vaya a caer! ¡No te vaya a caer! ¡Vaya! ¡Papeta! ¡Vaya! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tómale! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ya tienes! ¡Para que mañana te pierdas otra pieza! ¡Trapéz! ¡Bueno! ¡Trapéz! ¡Bueno! ¡Trapéz! ¡Ay, mamá! ¡Y ahí está! ¡Ay, mamá! 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 No, no le estén diciendo que tome porque en una de esas sí le va a tomar! No le estén dicen y dicen... No, ¿qué es eso? ¡Su abuelita, que está diciendo que el pelo le trago! ¡No, mamá! a ver a ver a ver a ver a ver damos un traguito damos así a poquera sabías que eso no pasa damos como esta cobaja nada más que nada más que para que hagas el baño bien, para que hagas el baño y vayas a los largos bosques. Me van a tirar. Y dices, ay, está trafiando tú con la banda. Y me pasa el loco y le da la cuchara. Tiene hasta que se quiera el agua del sol. Es suave. No sé, ellos lo compraron cuando fueron por la comida. Papi, papi. No, lo vamos a tirar. No, voy a ver el nombre de la comida. No, 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 no. No, 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 no. No, Nacho. Dice que... ¡Nacho! No, estás loco. Tiene una. Hay que ruir, no, píralo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira. Tira, tira. Pégale, Ruper. Pégale, Nacho. Pégale, Nacho. Pégale. Pégale. ¿Qué pasa? Aplausos Aplausos Dicen que el celular El El casaco La debe El vas a de tapadero Si limpia Estas locos Como dicen? Estas locos Y yo... Y yo te abandono porque el celular... Y la dan un abrazo, no te ves. Y yo te abandono porque mi celular está de vacaciones. Mira, mira, ma, ma, pero es que... Ahorita me arrastra el hocico. Pero para eso está, para el caro. ¡Pero tú puedes que empezaste! ¡Qué huilde! ¡Pero tú puedes que empezaste! Pues ya te dije, ahí está tu jugo. ¡No, lo estás! Ya que le tome la máquina, a ver, ¿qué le pasa? ¡No, que ella... ¡No! ¡No, vamos! ¡No, vamos! Gloria, ¿qué puede que pasara el doctor? ¿Y yo por qué? Porque no ha hay pressupado. No pasó nada Enjuágate la boca Me voy a jugar con los golpes Mira, yo tomo la lengua Papi, 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 papi Ahora va Lufi No lo vais a regar Papi, 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 papi Papi, papi, papi ¿Tú quieres? No, papi no Es que es una broma Tomate Es juguito ¡Es jugo! ¡Tómale! ¡Es jugo! ¡Lupe! ¡No, no, no! ¡Es jugo! ¡Para jugo en esa cosa! ¡Es Gatorade! ¡No, Lupe! ¿Y esa botella? ¡Pero la lave bien! ¡Tiene! ¡Sí, pero tampoco se lo van a acabar! ¿Pero cómo le van a dar a Lupe? ¡No, pues ya que lo tiene! ¡No, pero no! ¡Está deslavada! ¡Vaya Gatorade! ¡Pero está deslavada! ¡No! ¿Te echaron cloro? ¡Quema! ¡Nomaly, verás como es el sabor del Gatorade! ¡No, que no iba a tomar! ¡No, que no! ¡Es refresquito! ¡Tráete lo de este! ¡Sabe al último! ¡Sabe bueno! ¡Así sabe el Gatorade! ¿Qué pensaste, jefa? Tu brazo, tu brazo. No quiero salir. Pues si no vas a salir, vas a estar aquí encerrada. Ya voy a abrir mi canal y ahí me voy a vengar. ¿Qué piensas de la broma? ¿Qué se pasaron? ¿Por qué? Y también ya son dos. Ayer me espantaron. Entonces ya me la deben doble. Ya me la deben doble. Y me voy a vengar. Bueno amigos, aquí el video del día de hoy. La broma te tocó. Y no te desquites, por favor. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les guste. No se olviden de darle like. De suscribirse. Darle like. Fíjense en la campanita. Suscríbanse. Denle like y compartan. Nos vemos en un otro video. En un otro. Nos vemos en otro video. Con más bromas. Se vienen más bromas. Tuyas. No, yo no quiero bromas tuyas Nos vemos en otro video Inicie hoy Inicie hoy